Hace unos momentos, sujetos armados atentaron contra tres personas en las calles 50 y media entre Ramírez y 20 de noviembre, esto en la colonia Rosario. Elementos de la policía municipal acudieron a las calles antes mencionadas para coronar a Ladia y realizar un operativo en los alrededores para tratar de dar con los perpetradores de este hecho violento. Elementos de la fiscalía ya se encuentran en el área realizando las primeras investigaciones del caso, las cuales arrojan que sujetos a bordo de un focus color gris atentaron contra la vida de estas personas y se dieron a la fuga rumbo a la 20 de noviembre. Informó para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.